La Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte La Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Arte Brevemente paso a resumir los diferentes alojamientos donde a lo largo de su existencia se han programado, desenvuelto y desarrollado las actividades de la Academia de San Romualdo, que hasta la posterioridad no pasó a llamarse Real Academia. En la que ingresé como miembro de número de la rama de Ciencias en el año de 1961, por lo que mis vivencias superan el medio siglo. La primera sede de la Academia fue el salón de lectura o pieza principal de la Biblioteca Lobo del excelentísimo Ayuntamiento de nuestra ciudad, espacio solemne de no fácil acceso, estancia que imponía silencio y respeto, con sus anaqueles repletos de libros voluminosos encuadernados y ordenados, tras las puertas de malla de gallinero que las guardaban. Y estaba todo presidido por el retrato solemne al óleo del almirante Lobo, donador en parte del contenido de la Biblioteca. Su capacidad de unas 30 personas sentada era insuficiente. La mayoría de las deses se llenaba y el personal tenía que permanecer de pie al final. En ocasiones, por estar ocupada la Biblioteca por actividades propias del Ayuntamiento, las reuniones se establecían en la Casa Rectoral de la Iglesia Mayor Parroquial, cedida por el entonces censor de la Academia Reverendo Padre don Vicente Gaona Pacheco. También fueron sedes provisionales de la Academia, el Club Naval de Oficiales, dada su estrecha vinculación con la Armada, y también la Casa de su Presidente, el Almirante Génet, en Puerto Real, donde teníamos que ir en paz. En vista de esta inseguridad por carecer de un recinto propio, la Junta presidida por el Almirante, don Alberto Orde, decidió alquilar un local en el centro de San Fernando, siempre de acuerdo con nuestras menguadas posibilidades económicas. El emplazamiento elegido fue una habitación situada en la calle Murillo número 17, con acceso a través de un patio de columna. Al final del patio, en otro portal, era la casa de José María Caro Hijo. El traslado fue en mayo de 1988. Las reuniones se hicieron entonces más frecuentes, y permaneció en la Academia hasta el año 1966, o sea, durante ocho años. Los gastos de alquiler, agua, luz y limpieza, agotaron el exilio presupuesto de la Academia, que alcanzó un déficit de 40.000 pesetas de entonces. Ante esta situación, convenimos que a cada miembro de la Junta aportase 15.000 pesetas, que posteriormente fueron restituidas. Y nuevamente se planteaba otro traslado. Esta vez fue, esta sede itinerante de la Academia, fue por una decisión mía, al ofrecer una solución. Nos mudamos a la calle Bravo, a una amplia habitación, detrás del garaje de mi propiedad, a espalda de la consulta en Tomás del Valle. Con nuestros propios medios, coches, y varios días montamos estanterías, libros, memorias, oficinas, etc. Aquí estuvimos aproximadamente un año. A finales del año 1966, surge otro cambio. Esta vez ya, a la insuficiente sede que poseemos en la actualidad, y que solamente por referirles a ustedes, que las memorias de la Academia no caben dentro de la habitación, están situadas en el descansillo de la Calera. No cabe la menor duda que nuestra sede es la más modesta y exigua de las del resto de las academias de Andalucía. Las demás academias que conozco están ubicadas en casas palacios. Por ejemplo, la de Córdoba, un palacio donado por uno de los miembros de la Academia, que además tenía tierras de la cual se benefició en la Academia. Sevilla, sede de la Academia de Medicina, una de las más antiguas de España. Málaga, donde se ve la sede también de la Academia de Dias Arte. O bien inmuebles antiguos o viviendas señoriales, como le ocurre a Jerez. Recintos amplios, la mayoría, donde además se celebran los actos públicos, exposiciones y conciertos. También es interesante señalar las veces que la Academia ha tenido que organizar actos públicos en lugares diferentes. Además de la Biblioteca Lobo, antes mencionada, en orden a la antigüedad, recordaremos el Salón de Actos o Aulas de Más Capacidad del Centro del Patronato de Enseñanza Media, almirante Rafael Estrada Arnaiz, en la calle General, en el año 1961, con ocasión del ciclo denominado Estampas de la Pasión, donde aquí mismo se repitió en el año 1965 o 63. Otro acto de matiz lírico se organizó en la Plaza de la Urbanización de Santa Bárbara, en colaboración con Don Juan Sarrián, director de la Constructora Laval. Entonces fueron las primeras jornadas literarias o jornadas estivales, denominadas también. Durante el verano, sucedió esto en el verano de 1962. Los siguientes ciclos se dieron en el patio central del Colegio de la Salle, de la calle Real. El tercero fue en el año 1966. Otros escenarios han sido el Salón de Actos del Colegio de las Hermanas Carmelitas de Enseñanza, en el homenaje a don José María de Mán, en marzo de 1981, y un ciclo de conferencias sobre prevención y diagnóstico del cáncer, impartido por catedráticos y especialistas de la materia. También, otro barco fue el patio amplio del Club Naval de Oficiales, con motivo del homenaje al almirante Genéz, y el patio cristal de la antigua Capitanía General, con ocasión de la concesión de la medalla del Instituto de Academias de Andalucía al almirante Don Alberto Orteñedo. O el Teatro de las Cortes, en la recepción como académica correspondiente de la Soprano María José Gallego, y, como todos conocen, los pregones de Navidad que se han venido celebrando. Y las más de las veces, naturalmente, en este salón donde nos encontraron, y desde su inauguración, el Centro de Congreso, Cortes de la Real y la Deleu. Creo que es sobradamente notorio la singularidad de esta Academia, en la variabilidad de sus sedes y cambios en los lugares de celebración de los actos públicos. Cosas de la isla, que no solamente ocurren en la Academia, por ejemplo, la Asociación Ornitológica de la Isla, en una ocasión se tuvo que ir a Chiclana, no había sitio. Pero, en este acontecimiento de hoy, no se contempla una despedida, sino una reafirmación de renovado cariño hacia la persona de Isabel, que públicamente la Academia quiere manifestar y agradecer por su estrecha, generosa y desinteresada colaboración en el devenir diario y la organización de los actos a lo largo de casi 30 años de coexistencia, donde vuestra homenajeada ha demostrado su interés y ayuda para todo lo relacionado con la marcha de la Academia, dentro de un ambiente de cordialidad, agrado y actitud positiva. Decía el escritor y filósofo Joan Paul Riches, que la memoria es el único paraíso del que no podemos ser expulsados. Y en virtud de este acerto, yo recuerdo los primeros tiempos, décadas de los 80 a mediados, cuando al entrar en esta casa, lo primero que veía eran dos personas que se movían, muy atareadas. Una, mi gran amigo Efe González Barba, con el cual estaba, al principio muy relacionado, estaba con Pepiño para organizar sus exposiciones. Y la otra persona era Isabel. Al primero lo vi hasta Barré y a Isabel ordenar los cuadros que acababa de retirar para montar otra exposición, sacarlo del coche que los traía. En fin, ¿qué es el trabajo? ¿Cuánto se hizo con tan poco personal? ¿Qué entusiasmo? ¿Qué amor a la cultura? Y a lo largo del tiempo, cuánta atención a la Academia, evidenciando siempre su disposición a la colaboración. Yo diría que nuestra homenajeada de hoy cumple perfectamente con las cualidades que más admiro en una persona ejerciente, y que podríamos resumir y definir con la primera letra de la mecedaria, la A. A de amable, A de afable y A de afanosa. Como miembro activo, más antiguo de la Academia, y en nombre de todos, le deseo a Isabel larga vida, salud y suerte en unión de su familia, y que le conste que aquí, en esta corporación, ha creado y dejado un vínculo de sincera amistad, que la apreciamos y recordaremos mientras nos siga iluminando el vivificante y dorado resplandor de la cultura. Gracias. Voy a hablar ahora de la Casa de la Cultura, donde nos encontramos, que fue inaugurada el 29 de mayo de 1973, y se construyó en el solar de lo que en su día fue el antiguo Colegio de los Morros, del que actualmente son cada vez menos las personas que nos recuerdan. Yo soy una de ellas, pues he vivido durante unos 30 años en la calle Colón, muy cerca del mismo. Los primeros recuerdos que tengo son de mi niñez. A los niños del barrio nos llamaba la atención el nombre del colegio, que para nosotros tenía algo de misterioso. Además, he tenido el privilegio de conocer a dos alumnas de ese colegio, mi madre y mi tía. Ellas contaban cosas del mismo. Recuerdo cuando hablaba de una maestra, doña Lola, que preparaba a las niñas para el examen de ingreso que tenía lugar en el Instituto Columera de Calas. En ocasiones, hablaban también del colegio de la calle Carretas, antiguo nombre de la calle Garabina, y de sus vivencias en el mismo. Como muchos de ustedes saben, desde hace años me he interesado por las características arquitectónicas del cacerillo del conjunto histórico isleño, almenas, pacios, cazapuertas, portadas. También mi interés pasó por la caza que alberró el colegio de los motos. Aunque debo decir que en este caso, mi trabajo de investigación se orientó más que nada en la búsqueda de fotografías, pues cuando lo inicié a mediados de los años 70, ya había sido demolido. Las primeras fotografías que encontré fueron las de sus fachadas de la calle Carabina y su ruca. La caza orientada al sur tenía cuatro grandes cierros, dos a cada lado de la cazapuerta, y sobre el lintel de la puerta de la calle había un magnífico escudo nobiliario que afortunadamente se conserva en el Museo Municipal. En la fachada de la calle, que era la subruca, en este lado de este salón, había cinco hermosos cierros, exactamente como digo en lo que es hoy esta pared lateral del salón de actos. Coronando el perfil de la azotea, se disponían airosas almeras, únicas de este tipo en esta zona de la ciudad. También conseguí fotos del antiguo patio, con el hermoso herraje del pozo o aljibe, que aún se conserva en el patio actual de esta casa de la cultura. Pero lo más interesante para mí fue descubrir que sobre las columnas adosadas a cada esquina del patio, al que, por cierto, yo nunca llegué a entrar, se apoyaban unas grandes vigas de madera que lo contorneaban por debajo del perfil de la azotea. Y en la intersección de las mismas sobresalían unas cabezas conturbantes, los moros, que en esquinas opuestas uno era jovencito y el otro era un señor de más edad con un hermoso bigote. De aquí el misterioso nombre del colegio. Antes, eso, referencia al escudo nobiliario que había en la portada. A través del mismo se han podido saber muchos datos de la finca. Datos que en su día Fernando Máuzi publicó en un artículo, en un amplio artículo en el diario de Cade que conserva. La casa estaba en tiempos en el llamado barrio de Olea. El nombre viene de Domingo Olea, que era un vasco nacido en Durango, de Calla, en los últimos años del siglo XVII, que tenía un gran número de propiedades. El referido barrio comprendía lo que actualmente es el barrio del Cripto y de la Pastora. En esa zona de la ciudad, Miguel Rodríguez de Caraza, comerciante riojano establecido en Cádiz, compró a los Olea, la parcela donde se encuentra esta casa de la cultura, en la quinta de las calles, bueno, entonces, Carreta y Jantel, hoy, que la vina y su ruca. Caraza obtuvo un estatus social acorde como tantos otros comerciantes habitados agendados en la isla. Fue nombrado Hidalgo. Fue nombrado Hidalgo y colocó en la portada su escudo de armas dando su frente a la calle Carreta, Caravilla. Probablemente puso el escudo por los datos que hay entre los años 1771 y 1772, lo que nos da una idea de la antigüedad de la finca construida por Caraza. Fue a comienzos del siglo XX cuando el Colegio de los Moros se estableció en esta finca. En los últimos años del Reynado de Alfondo XIII y los de la Segunda República el Colegio albergó además una obra beneficosocial de iniciativas privadas denominada Cantina Escolar con la finalidad de dar almuerzo gratuito a niños pobres. Probablemente fue la primera de esa índole que hubo en San Fernando. Fue fundada por iniciativa de la escritora y periodista isleña Concha Pérez Baturones y de nuestro vicepresidente Manuel Rodríguez Baturones Santiago. Tras el 18 de julio de 1936 esta función veréfica y asistencial de la Cantina Escolar fue asumida por los grupos de auxilio social afines a los movimientos políticos triunfantes con el régimen de Franco. Hubo también aquí un Gucci del que no recuerdo el nombre con entrada por la calle Suduca y que estaba la entrada más o menos en esta zona del escenario y bueno finalmente decir que el edificio fue demolido en los inicios de los años 70 y yo ahora Isabel que te puedo decir después de lo que he escuchado a Juan García Cubiana yo te lo repito y yo a ti te he conocido hace relativamente poco tiempo en relación con los muchos años que llevan en la academia pero bueno repito lo dice por él la verdad es que la relación que he tenido contigo cuando he ido a gestionar cualquier cosa de la academia pues yo que sé me ha atendido perfectamente gracias aplausos aplausos el que dice estar hecha para esta noche es la siguiente a veces necesitamos una despedida para volver a reencontrarnos decía mi maestro que en ocasiones es preciso recurrir a un referente para comenzar a escribir pero no por falta de ideas sino porque no atinamos a ponerlas en orden se agolpan chocándonos unas con otras se atropellan porque todas desean caer sobre el papel volverse real en una frase para transmitir el sentimiento que hoy nos une el único quizás que mezcla la tristeza por la futura ausencia y la alegría del reencuentro aunque sean por unas horas la definición tiene otro matiz un par de acepciones poco más y así entendemos la jubilación una fiesta que en la antigüedad celebraban cada 50 años los hindúes por ejemplo ofrecían cultos a Saka su deidad principal y colgaban alrededor innumerables hojas de oro tan finas que al ser acunadas por la brisa emitían un sonido dulce débil parecido a un repique de campanitas estas campanitas suenan delicadamente esta noche impulsadas por los latidos del recuerdo muchos son los que comparto con Isabel González César desde que entré a formar parte de la junta de gobierno de esta academia sin embargo se remontan mucho más atrás tanto que me parece estar oyendo su voz por primera vez entre el murmullo que luego fue griterío del fin de curso de una escuela de danza que se celebraba aquí en pocos segundos con dos o tres palabras el silencio cayó deteniendo carreras y acallando bocas poniendo orden y concierto espantando la marabunta que había en el vestíbulo pero sobre todo cesaron las discusiones por culpa de unas entradas ignoro como pudo controlar la situación manteniéndose al margen quizás porque siempre amó y estoy segura de que seguirá amando mientras viva su trabajo en esta casa trabajo que desempeñó durante 30 años cara al público entre el público y los compañeros trabajo en el que hizo un sitio a la academia siempre estuvo para ella mucho tiempo diciendo sí sin pronunciarlo si hacía falta algo simplemente se levantaba acompañando el movimiento con un ahora voy desaparecía unos instantes y al cabo traía los solicitados consiguiendo a veces un imposible su presencia la delataban sus tacones pasos cortos ágiles dados con la celeridad de la disposición inmediata sin arrugas de cansancio por tarde que fuera por mucho que hubiera pasado que se hubiera cumplido su horario laboral su desinteresada colaboración se vio reforzada por su espíritu de trabajo ambas actitudes fueron los pilares que cimentaron su profesionalidad cualidad que demostraba y transmitía al hablar con los compañeros con los distintos jefes que tuvo con quien le solicitaba un folleto con el artista más reconocido o con el autor primerizo siempre tenía la palabra precisa la solución a ese problema que surgía pronto recibiendo el agradecimiento inmediato y también aunque pocas veces la ingratitud del olvido al terminar el acto cuando tomé posesión del cargo de esta academia de secretaria del cargo de esta academia cuando me venía por las mañanas para familiarizarme con el archivo ella fue la mano que me llevó por el sendero de los papeles confieso que siempre me ha gustado el olor a rancio que despiden cuando tienen ya varios años pero estos otros eran son y serán bien distintos además de la documentación interna en este nuevo trabajo tenía que redactar muchas cartas y solicitudes sin olvidarme del sello don José María Cano a quien sucedí me proporcionó muchos modelos y la propia junta me ayudó tengo que decir que sigue en ello pero cuando estaba sola aquí fue su mano la que encontré si alguna vez me tropezaba mano que me llevaba a veces a Manolo o a Pepe mano que no soltó hasta que me dio segura cuando entendió que no me asustaba el trabajo por engorroso o difícil que fuera querida Isabel este homenaje a tu marcha a tu despedida nos ha reunido en la que fue y será tu otra casa y nos hemos reencontrado como decía la frase anónima del comienzo para verte feliz y contenta por encima de todo aunque nos pellizque un poco la tristeza porque resulta raro ver tu sillón pegado a la mesa con el calor del respaldo perdido te echaremos de menos ya te echamos de menos aunque el silencio de las mañanas trae el brillo de la alianza en tu dedo anular la que puso Antonio el gran hombre que siempre has tenido a tu lado rescata el movimiento de tu fular al andar el temblor de tus pendientes el taconeo alegre de aquellos zapatos azules con el filo blanco y parece que en cualquier momento este silencio va a quebrarse con tu voz que el teléfono contestará con tu opatricular dígame sí pero sin lugar a dudas lo que más echaremos de menos será tu risa que sonaba como un aviso como una campanada un estallido que despejaba la mente de quien te escuchaba porque las carcajadas volaban aunque la vida te estuviera golpeando tu fortaleza te educó para repartir los momentos del día y sufrirlos o disfrutarlos según se presentaban tu sencillez tu espontaneidad y tu sinceridad han sido el escudo y las armas que el trabajo te ha proporcionado además de la máquina de escribir y el bolígrafo con que caligrafiabas tus inconfundibles notas te echaremos de menos Isabel y sin embargo estamos alegres porque nos queda en tu presencia y tu amistad que seas muy muy feliz te lo mereces te queremos aplausos 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 no es la primera vez que lo refiero mis inicios literarios tuvieron lugar en una casa puerta hay las casapuertas de la isla lugares de tantos inicios de tantas cosas era la casapuerta de la casa donde nací allí a un imberbe daba lectura a diferentes escritos ante la concurrencia de la chiquillería y la sabadería de la calle en el muy amplio corral de una casa de la calle Hernán Cortés siendo estudiante de bachillerato di rienda suelta a mi afición por el teatro montando mamarraseras representaciones entre sábanas remendadas alguna cosa vieja e irregulares palitroques que pretendían configurar la embocadura del escenario en cuyo fondo se mal sostenía un forillo horrible pintado con tinta fin bueno y hasta hoy han pasado 55 años más de medio siglo conocí naturalmente la desaparecida casa de los moros tan acertadamente descrita por don Jerónimo Prieto y fui testigo de las obras de construcción de este edificio proyecto destinado a biblioteca municipal y casa de la cultura desde su inauguración estuve ligado a él circunstancia dada por las inquietudes que desde niño se puede decir afloraban en mí aquí en esta casa he vivido momentos muy gratos muy felices y también por qué no decirlo muy trabajados cómo no recordar hoy a Pepe González Barba con el que me unía una entrañable y vieja amistad fue presentador de uno de mis libros colaboraba en cuantos líos algunos muy gordos que yo le proponía y además me reía muchísimo con él porque quizás alguno de ustedes no lo sepa pero Pepe detrás de su imagen amable y severa era un gran contador de chistes y se encontraba dotado de un fino sentido de la oportunidad irónica él fue la persona que hace alrededor de 30 años un buen día me presentó a Isabel ruego a las señoras y señores académicos de la junta de gobierno que suban ahora al escenario decía que fue entonces cuando conocí a Isabel como en aquellos tiempos yo tenía muy buena vista de inmediato valoré que estaba ante una mujer guapa activa de actitud despierta y supuse dispuesta a sacar adelante el reto que se le venía encima con un trabajo tan exigente como el que le esperaba en la delegación de cultura el tiempo vendría a darme la razón desde entonces he permanecido en contacto con Isabel con motivo de las diversas actividades y trabajos que han sido muchos en las que me he visto inmerso siempre con su ayuda con su eficacia con su sonrisa con su genio también y con su humor de hecho existe entre nosotros una más que justificada y hermosa mis los actos que he ideado las presentaciones de mis propios libros la de aquellos otros publicados por la editorial que he dirigido los eventos que organizaba en mis dos décadas en las que ejercía el periodismo las exposiciones conciertos pregones y actos en aquellos años 80 cuando fui hermano mayor de mi cofradía de la misericordia la actitud de Isabel siempre fue la misma colaborar solucionar proporcionar facilidades y agrado y la academia desde que nuestra academia después de un largo peregrinar detalladamente expuesto por don Juan García Curillana se instaló en esta casa de la cultura estableciendo aquí su sede Isabel no solo se puso a nuestra disposición sino que parece que ella tan disciplinada siempre se cuadró a los romanos y desde el primero hasta el último día se ha decidido por cumplir aquel generoso compromiso doña Adelaida Bordeiro ha descrito esta actitud de Isabel perfectamente felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace esa es la fortuna que ha tenido Isabel de ahí que efectivamente no hubiera hora para concluir su jornada que aspirara siempre a la ejecución del trabajo bien hecho y de que por lo menos nosotros los académicos jamás de sus labios obtuviéramos un no por respuesta llegó un momento en que Isabel González César pasó a ser Isabel de Cultura ella ha vivido intensamente su trabajo sin circunstancia que ha beneficiado a cuantas personas entidades y entidades ha tenido próximas entre ellas desde luego a la academia más que sobradamente que teléfono no conoce Isabel ha puesto siempre en movimiento a los de movimiento y ha coordinado a los de la paquetera que esas no son tareas nada fáciles aunque esto del emparejo Pepe Contero definió certeramente su labor con cuatro palabras Isabel era un socorro la academia durante muchos años se ha beneficiado de esas cualidades y de esas positivas actitudes y actitudes y en multitud de ocasiones ha contado con ese socorro su carácter y su proximidad personal han venido a enriquecer tan valiosa la vida por eso hoy deseamos reconocértelo que menos y mostrarte nuestra muy cariñosa gratitud y hemos querido hacerlo públicamente y aquí aquí en la casa de la cultura por dos razones porque fue el lugar donde hasta hace un mes tuviste tu puesto de trabajo y también porque este edificio es la sede de la academia aquí en este lugar que siempre siempre estamos seguros formará parte de tu vida y de tus recuerdos vivenciales más queridos emotivos y satisfactorios la academia los académicos sabemos porque hemos sido testigos de ello que ha sido mucho tu trabajo que no te han faltado los sofocones pero también sabemos que tú aquí has sido muy feliz Isabel ha merecido la vida esa misma felicidad o más es la que te deseamos en la nueva etapa de tu vida que la disfrutes en compañía de Antonio tu esposo de tus hijos y nietos de todos los tuyos que tanto te quieren y que tanto derecho tienen ya a compartir contigo todo libre de ataduras así lo desearemos y pediremos siempre tus amigos de la academia de la academia de San Romualdo esa que estamos seguros porque lo ha demostrado la llevas la llevas con cosa tuya dentro de ese pedazo de buen corazón que tienes muchas gracias Isabelita y por favor suba aquí y la historia de la academia Gracias. 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 yo he sido muy feliz trabajando porque me encanta mi profesión y lo voy a echar muchísimo de menos, eso seguro, seguro que lo voy a echar mucho de menos porque yo disfruto trabajando. Pero bueno, todo tiene una etapa y hay que mentalizarse que ahora tengo que pasar a otro estadio y sobre todo atender a mi familia, pues, que también han pasado treinta años compartiéndome. aunque más me he estado aquí que con ellos pero bueno, compartiéndome y por los demás pues volver a agradecer a todos los que hay aquí porque con eso me demostráis no solamente darme la gracia por mi colaboración sino que espero que todos me tengan un poquito de afecto y además quiero ahora que se le dé un aplauso y este homenaje sirva también para él ya que él no lo pudo recibir ahora me voy a salvar él se lo merecía con crece primero porque era un gran profesional una bellísima persona un gran caballero pero que desgraciadamente los paimes de la política llevaron a no darle el homenaje que se merecía pero cada uno como Dios está en el cielo le dará a cada uno lo que le corresponde gracias aplausos Gracias.